Ya respiro. La que sigue, por favor. A ver, niña, ¿y usted qué va a hacer? Ay, no sé. Pues el... Ay, no, no, es que está bien el... Agarra a ella, a ver. No, 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 es que no me puedo concentrar. Usted nada más párese un pasito y de soldadito. No, 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 no. ¿Sale? Sonríe mucho, véase bonita. No, 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 es que ya no quiero, ya, ya me quiero venir de esto muy... A ver, mira, vamos a hacer una nueva técnica. Te paras en la orilla y así con mucha voluntad. ¡Ah!